Aprovecho este espacio para tocar dos temas sumamente importantes para el estado de Colima. Primero, en el municipio de Tonila, estado de Jalisco, existe una caseta de peaje que cobra un monto de 168 pesos y te atoras inmediatamente después de hacer el pago. Hay usuarios que deciden regresarse para tomar la línea libre y les vuelven a cobrar en ese momento la misma cantidad, sumando el total de 336 pesos injustos totalmente. Por esto exijo que esa caseta en favor del pueblo de Colima sea suspendida hasta que ésta garantice la seguridad. Y por otro lado, no hay Fondem. Se supone que existe un mecanismo para brindar el respaldo a los estados y a los lugares de México que son afectados por los fenómenos meteorológicos. Colima ha sido sacudido por el temblor y ha sido también afectado por las lluvias. Pedimos y exijo en este momento que se respalde al estado de Colima, al gobierno, para que junto con los municipios puedan afrontar de manera ecuánime y segura, certera y objetiva para reparar y reconstruir el patrimonio familiar. Es cuanto.